bienvenidos a SmartLive bienvenidos a la sección de unboxing o desempaquetado de nuestra comunidad inteligente hoy estamos con el terminal Tecno Spark 8c un terminal de 64 GB de memoria RAM o memoria interna y 4 GB de memoria RAM con una fusión adicional en dos memorias en la nube no obstante este es un terminal que viene con características interesantes pero antes de ello queremos que visites la tienda Dazzo Technology tienda patrocinadora de este vídeo recuerda que puede adquirir terminales como este Spark y también como otros terminales de más marcas de alta calidad y eficiencia gama media alta y baja también disponible accesorios para su terminal equipo móvil de alta calidad eficiencia y servicio técnico especializado con sus recursos instalados en la descripción del vídeo dejará detalle más información sobre esta tienda Dazzo Technology y el área de comentarios ya vamos a hablar sobre este terminal Spark 8c de Tecno que fue lanzado este año de 2022 vamos a ver sus dimensiones es de 164.6 x 76 x 9 milímetros no obstante son terminales 5000 mAh de batería tenemos en la parte inferior de entrada tipo C en la entrada de 3.5 milímetros para accesorios y el altavoz principal en la otra parte en la parte lateral tenemos un botón de encendido apagado bloqueo y el de subir y bajar volumen en la otra parte lateral vemos la bandeja donde se retira la micro sd y la micro sin car en la parte superior no hay absolutamente nada no obstante vamos a entrar detalles sobre su sensor de huella en la parte trasera con sus dos cámaras incorporadas en un diseño cuadrado en el apartado del diseño valga la redundancia de las cámaras con unas cámaras de 13 píxeles principal y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles con su flash led incorporado en uno solo no obstante vamos a darte detalle que el material de construcción el panel frontal de este vidrio barco de aluminio y panel trasero de plástico así que pero a la vez mantiene su diseño bastante premium y no sólo esto vamos a hablar sobre la pantalla que aprovecha un 6.6 pulgadas en sí nos brinda y un 83.7 por ciento de aprovechamiento en su frontal en la pantalla valga la redundancia la resolución de esta pantalla es de 720 x 1612 píxeles no obstante va a 90 g de velocidad y es una pantalla ips lcd y a 19 16 millones de colores disponibles en su pantalla o sea que si es aceptable en su capacidad de pantalla no obstante tenemos 12 hasta un mes más gratis de garantía tenemos 2 gigas adicionales aparte de 24 gigabytes de rand o sea tenemos 6 gigabytes de rand en completo con las 2 de 9 o sea son 6 para tu terminal o equipo móvil y más que suficiente yo creo y 64 gigabytes de memoria round o almacenamiento interno no obstante vamos a ver el adaptador de carga que nos brinda este teléfono y vienen un cable tipo c tipo usb para su teléfono dentro de este incorporado tenemos unos audífonos de ergonómicos bastante y además es obsequio lo que pocas marcas ya hacen ahora eso es lo que viene dentro de la caja de terminal de spark 8c y vamos a continuar a hablar unas pequeñas cosas para ya culminar con este unboxing dar declaración que tenemos un sistema operativo ya android 11 de versión 2 edición es una versión bastante fluida y no queda atrás una capa de personalización y o 7.6 micro sd disponibles y hasta 512 gigabytes de compatibilidad en esta área o sea quiere decir que realmente tu terminal es para 8 se va a aprovecharse a un 256 gigabytes de memoria micro sd si deseas incluirle una adicional no obstante con 128 o dependiendo tu capacidad o necesidad pero para hacer una gama media baja no creo que llegues a ese límite no obstante si ya es para empresas cambiaría las cosas y ya vamos a culminar decirte que esperamos tus comentarios e ideas porque es importante para mover el contenido de nuestra comunidad inteligente recuerda que esto es smart light yo soy carlos jiménez si queremos cada día escuchar tus ideas opiniones sinceras en la área de comentarios sígueme en las redes sociales como carlos jimé ofc así que nos vemos y hasta la próxima